mis queridos hermanos espero que se encuentren muy pero muy muy bien primero que nada gracias por haberle dado click a este vídeo sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este canal después de mucho pero mucho tiempo de no mostrarles el abejorro hoy por fin lo vamos a tener de regreso en el canal tampoco tampoco te emociones lamentablemente no como les mencioné en el vídeo anterior que yo se los quería mostrar hasta el suelo con sus respectivas bolsas del mandado si ustedes son seguidores de hueso colorado que ya tienen años viendo mis vídeos sabrán que no me gusta a mí hacer vídeos de chismes estar en medio de una polémica por ganarme unas cuantas vistas y sinceramente yo no tenía pensado grabar este vídeo pero últimamente me lo han estado pidiendo demasiado me han estado preguntando que qué pasó con el abejorro que si ya lo vendí que qué onda con la suspensión de aire que si ya no lo voy a sacar en el canal me han dejado muchos muchos comentarios y créanme que lo entiendo a la perfección ha pasado mucho tiempo desde que les di a conocer la noticia de que le pondríamos suspensión de aire antes de seguir con el tema quiero aclarar que este vídeo no es para hablar mal de ninguna persona no es para hablar mal de ningún negocio simplemente es para darles a ustedes una explicación de por qué es que no tenemos el abejorro en el canal o por qué no he sacado contenido sobre este auto una vez aclarado ese tema la respuesta es muy sencilla no les he mostrado el abejorro porque simplemente no se ha terminado la suspensión muchos de ustedes ya saben cómo funciona esto de las redes sociales colaboraciones cooperaciones patrocinios y todos esos temas esta modificación fue un patrocinio para la gente que no sepa en qué consiste es un convenio entre dos personas o una persona y una empresa con el fin de que el patrocinado de a conocer o promueva el producto de dicha empresa con la que está trabajando ya sea por medio de facebook de instagram o en youtube de esta forma damos publicidad a ese producto o a la marca la empresa cabe resaltar que esta modificación de la suspensión de aire en el abejorro yo no tenía pensado realizarla yo pensaba dejarle la suspensión stock o tal vez instalar coilovers pero suspensión de aire para este auto pues la verdad es que no me interesaba tanto sin embargo se me dio la oportunidad de poder hacerle esta modificación al abejorro a la cual inmediatamente yo dije que sí y sinceramente nadie que yo conozca hubiera dicho que no se me dio aproximadamente un tiempo de entrega de 20 días de hecho esto también sería una colaboración porque yo le iba a meter mano al abejorro como ustedes lo saben a mí me gusta hacer prácticamente todo lo que esté a mi alcance aprender cosas nuevas empaparme de información hice el boceto de cómo quería que quedara más o menos pues acomodado todo esto todo el sistema las formas de las vistas de mdf acrílico luz led colores y todo ese tipo de detalles todo esto como les menciono en un tiempo aproximado de 20 días a la fecha que estoy grabando este vídeo van aproximadamente ya 10 meses de tiempo transcurrido hace más o menos como dos semanas me di una vuelta para ver en qué estado se encontraba el abejorro si ya le habían puesto las bolsas o qué avance tenía pero me llevé la sorpresa de que no se le había hecho prácticamente nada así que mejor decidí instalar la suspensión original para poder ya llevármelo pero resulta que los amortiguadores o struts delanteros ya estaban modificados listos para ponerles el parecito de donas o sea las bolsas de aire así que decidimos instalarle las bolsas delanteras y en la parte de atrás viene el amortiguador independiente del resorte así que no hay ningún problema podemos manejarlo con bolsas adelante y resortes atrás no pasa nada obviamente pues no es lo correcto pero ya puede andar por la ciudad ya podemos moverlo ahorita me voy a lanzar por él vamos a sacarlo de ahí y lo vamos a traer aquí a la casa vamos a dejarlo un tiempo en la cochera mientras terminamos la instalación de las luces led detallamos las conexiones del compresor instalamos el audio y todos esos temas para poder lograr un resultado hermoso una vez que tengamos todo esto terminado ya sólo faltaría instalar las bolsas traseras eso lo vamos a hacer en el taller pro cárcel y león con el buen alfonso ya que ahí tenemos más herramientas y tenemos más espacio aquí la verdad en la cochera de la casa no hay tanto espacio para trabajar así que en pocas palabras esa es la razón principal de por qué el abejorro no ha salido en el canal una vez dicho todo esto vamos por el abejorro y regresamos a la casa para mostrarles cómo es que se encuentra hasta el momento y todo lo que se le ha hecho ya tiene instalado como les dije las bolsas delanteras todas las líneas de aire ya están instaladas todas las vistas de mdf ya están forradas también ya tiene algunos acrílicos instalados las luces led pero aún no están conectadas tenemos también ya el cajón y el subwoofer nos falta el amplificador tanque forrado en fibra de carbono las líneas de aluminio pintadas de color amarillo sirius que es el mismo color que la carrocería pero bueno no se los voy a platicar mejor se los voy a mostrar vamos de una vez hermanos pues ya estamos fuera ya andamos rodando oficialmente en el abejorro me siento muy contento a pesar de que no se terminó la suspensión de aire me siento muy contento de volver a manejar este hermoso auto no les voy a mentir voy un poquito nervioso tenemos una fuga en la suspensión no sé bien de dónde está fugando se van a preguntar entonces cómo sabes que tiene una fuga muy sencillo dejé trabajando el compresor hasta que se llenara el tanque después el compresor se apagó ya cuando le mandó la señal el switch de presión y después de unos 10 minutitos volvió a encender o sea que pues tenemos obviamente una fuga de aire necesitamos también llegar a echar un poquito de gasolina porque no traemos nada de gas también le pusimos un poquito de anticongelante en realidad checamos todos los niveles para no tener ningún detalle ya que estuvo parado mucho mucho tiempo alcanzó a escuchar un poquito que está rozando la llanta trasera de este lado y es que se me olvidó que anteriormente estos resortes tenían unas muelas para que no se comprimiera tanto y ahorita pues no se las puse sólo le pusimos el resorte esperemos que no pase a mayores voy a llegar ahorita por gasolina y nos vemos en la cochera para presentarle su nuevo hogar y que salude a su hermanito el polo norte por fin ahí lo tenemos hogar dulce hogar este combo no lo tienen ni en mcdonald's igual de mugrosos vean nada más el polo como se encuentra y eso que lo tenía tapado pero estos últimos días ha estado lloviendo de repente cae el agua con todo solamente unos minutos y esto es lo que ocasiona el abejorro hace dos semanas estaba completamente atascado de polvo aquí les estaré dejando un vídeo de cuando fui a verlo hace dos semanas completamente arrumbado ese es polvo de meses capas y capas de mugre arriba atrás por todos lados y pues obviamente le di una lavada antes de sacarlo de ahí porque no podíamos rodar por la vida con todos esos kilos de tierra ahorita ya se ve un poquito más decente aunque todavía los rines les hace falta una buena lavadita pero eso como quiera se soluciona rápidamente el problema que tenemos como ya les dije es que en la parte de atrás no tenemos bolsas aún ahí se pueden ver los resortes tenemos también la línea de aire esa de color azul que es la línea para conectar las bolsas traseras tenemos una línea de cada lado obviamente aunque se necesita hacerle una modificación creo que voy a meterle bolsa de doble dona pero en la parte de arriba necesitamos hacer una modificación a la bolsa para que el chipote o la chichita que traemos ahí donde va el resorte entre en el metal de la bolsa prácticamente es hacer un buje para que siente en esa parte de arriba no tenga movimiento vamos a atornillar la por la parte de abajo y de esta forma también vamos a lograr que baje un poquito más ya que si no hacemos este buje podríamos soldarle un aro de metal a la bolsa en la parte de arriba pero ese pedacito o esa solera que le vamos a poner nos estaría robando toda esa altura que podríamos aprovechar aquí para que baje por completo si mis cálculos no me fallan ya con la bolsa y los bujecitos si mis cálculos no me fallan la bolsa ya con la adaptación del buje dejaría que esta parte del auto bajará más o menos casi al ras del ring y se vería hermoso casi casi como lo tenemos en la parte delantera vean esta bonita toma para fondo de pantalla se ve muy perra esta vista la neta se ve claramente la felicidad que me da tener estas dos bellezas juntas ya me hacía mucha falta volver a ver el abejorro tenerlo en mis manos voy a mostrarles ahora cómo está el sistema completo tenemos aquí en la parte de abajo o se me cayeron los lentes fabrique esta pieza con mdf la forré en fibra de carbono real y le colocamos estos tres botoncitos si presionamos aquí en la parte de arriba vamos a levantar las dos bolsas delanteras si presionamos hacia abajo obviamente pues vamos a desinflar las el botón del medio es para inflar y desinflar las cuatro bolsas al mismo tiempo tanto las delanteras como las traseras y este último botón es para inflar y desinflar las dos bolsas traseras juntas en la consola central tenemos el manómetro en esta ocasión no es un manómetro digital como en el polo es un manómetro analógico cuenta con dos agujas una nos marca la presión de las dos bolsas delanteras la otra la presión de las bolsas traseras casi nos alcanza a ver la segunda aguja esa de color amarillo voy a inflar poquito las bolsas de adelante para que puedan ver cómo es que si trabaja ahí tenemos ya presión en las bolsas delanteras ahí se ve un poquito más levantado de la parte delantera vamos ahora a sacar la presión del aire también cuenta con luz led vamos a encender los cuartos se ve muy coqueto y el color blanco combina con el blanco que tenemos acá en los botones del clima vamos a apagar nuevamente los cuartitos de este lado tenemos una caja con los resortes delanteros las bases también tenemos algunos cubre polvos este cablecito va conectado a la batería viene directamente desde el compresor pero me falta conectarle el porta fusibles con el fusible esto es muy importante por si llegamos a tener algún falso se queme el fusible y no se nos vaya a derretir el cable o se nos vaya a incendiar allá en la parte trasera en este momento tengo el cable conectado directo esto no lo vamos a dejar así como les dije aún nos falta por detallar todo este tema nos faltan muchas cosas por hacer voy a mostrarles ahora la cajuela de hecho bueno aquí tenemos también otras piezas estas son las tapas laterales de la estética de la cajuela ya están forradas ya tienen también sus acrílicos cuentan también ya con sus luces led estas dos tiras falta hacer la conexión pero digamos que ya estamos casi del otro lado nos falta muy muy poco en la parte de arriba así es como lo tenemos polvo por todos lados esta vista yo se la había hecho ya hace tiempo en el taller ahí con el buen alfonso y ahora sí voy a mostrarles la cajuela vamos a abrirla con la llave porque eliminamos la chapa le damos doble clic ahí bota el actuador les comenté que teníamos una fuga aquí se alcanza a escuchar ahorita que abrir la cajuela voy a callarme un momento para ver si logramos captar ese sonidito según yo proviene de una de estas dos conexiones o de la manguera que viene por abajo hacia estas conexiones aunque también se escucha de este lado la neta no sé bien dónde esté eso lo podemos revisar muy fácil agarramos un atomizador con un poco de jabón un poco de shampoo la aventamos a cada una de las conexiones y donde nos aviente burbujas esa es la fuga hay que darle un apretoncito y se acabó el problema también tenemos que revisar todas estas conexiones de este lado las conexiones del bloque de válvulas en esta parte de aquí tenemos la vitrina este es un cristal esto de aquí de la esquinita es un acrílico también ya tiene luz led de color amarillo también tenemos un acrílico por debajo del bloque de válvulas prende de color amarillo al igual que este otro también tenemos iluminación led en todo el contorno del subwoofer este acrílico se ilumina igualmente de color amarillo esa vista está pintada de amarillo sirius al igual que las tuberías que es el mismo color de la carrocería el tanque de aire es de aluminio con un recubrimiento en fibra de carbono real si son seguidores del canal ya vieron cómo es que hicimos ese recubrimiento en este costado iría una de las piezas que tenemos allá adentro en la parte de atrás aquí iría también la otra pieza la idea que tengo es poner de este lado el amplificador y de este otro lado el compresor ya que ahorita lo tenemos atrás del respaldo del asiento y entre esta madera del cajón en esa posición hace mucho mucho ruido así que me gustaría esconderlo un poquito más pero eso ya sería casi lo último que estaremos haciendo en esta parte de la estética de la cajuela voy a mostrarles el compresor rápidamente lo tenemos atrás de este respaldo aquí tenemos toda la conexión decidí dejarla a la mano porque como ustedes ya saben en el polo está hasta abajo donde debería de ir la llanta de refacción y acceder al relevador al compresor al amplificador es muy muy tedioso hay que quitar todas las vistas de mdf que quitar tornillos en fin un buen de talacha aquí tenemos el compresor aquí abajo hay un relevador acá están estos otros relevadores que son los de la botonera falta fijarlos correctamente aislar todos los cables que tenemos que aislar aquí en la esquina tenemos las mangueras de las líneas de aire también las líneas de aire que vienen hacia el manómetro esta es la manguera que viene del compresor y se conecta a una de las líneas de aluminio que tenemos pintadas en amarillo se ven un poco improvisadas todas las conexiones y la verdad es que si esto me lo aventé muy rápido para poder ya levantarlo y moverlo y poderlo traer a la casa me traje la batería del taladro para mostrarles cómo es que se ve todo esto encendido porque es otro tema verlo así encendido vamos a conectar este cablecito wow vean nada más que emoción que emoción que hermoso se ve el reflejo que tenemos en el tanque se ve muy muy chulo y bueno se diga aquí en la parte de adentro el acrílico que tenemos abajo del bloque casi no se ve tiene muy poquitos leds pero si está encendido falta conectar los laterales que no los tenemos instalados pero más o menos imagínense los aquí con el amplificador de este otro lado con el compresor que elegancia la de francia vamos a quitar ya la batería de aquí y cerramos la cajuela hermanos les quedaría de ver las tomas de ensualonas me hubiera gustado poder mostrarles a ustedes ya el resultado final hacer unas tomas del abejorro hasta el suelo pero les prometo que más adelante podrán ver esas tomas por el momento vamos a dejar este vídeo hasta aquí estoy muy sudado necesito un baño esto de andar en el sol todo el día no es nada divertido para toda la banda que se preguntaba dónde estaba el abejorro ahí lo tienen espero que le den amor a este vídeo denle manita arriba déjenme su comentario aquí en la parte de abajo y muy importante no olviden suscribirse a este bello canal les vuelvo a repetir este vídeo no es para quejarme al contrario se agradece todo lo que le hicieron al abejorro yo más que nadie desearía que se hubiera terminado esta instalación gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo les mando un fuerte abrazo y un agarrón de nalga recuerden que con pasión queda chingón bye chau